de la política y de lo ocurrido hoy día en la Cámara de Diputados donde se rechazó el veto del Ejecutivo al proyecto de infraestructura crítica. Esto obviamente es una derrota significativa para el gobierno. ¿Por qué? Porque a esta derrota contribuyeron no solamente los votos de la oposición, sino también votos del oficialismo, ya sea a través de votos en contra o abstenciones. Y por lo tanto, esto debe causar más de algún dolor en en la moneda. Claro. Un duro al revés. Es duro. Y ¿y por qué es duro? Porque, a ver, el gobierno no quiere seguir implementando los estados de excepción. Y por lo tanto, activó un proyecto al cual, como parlamentarios, el actual oficialismo se ha ido puesto, ¿no es cierto? Ellos no querían en su momento el proyecto de infraestructura crítica, pero hicieron los cálculos y dijeron, está bien, para dejar de seguir pidiéndole al Congreso que apruebe los estados de excepción, que causan además muchos cosor al interior de la coalición de gobierno, porque muchos están o estamos en contra, se decía en la moneda, sacaron o reavivaron un proyecto que no les gustaba, pero lo que consideraron mejor, digamos, que el estado de excepción, y era el de infraestructura crítica. Pero a ese proyecto... Perdón, como telón de fondo, reconociendo que los militares en caminos o estructuras... Son necesarios. Son necesarios porque efectivamente, y lo ha dicho la ministra, retractaron, digamos, a lo que ellos pensaban, lo dijeron honestamente, efectivamente, cuando empieza el estado de excepción, disminuyen algunos ataques, no todos, pero al menos en la infraestructura, por ejemplo, la Ruta 5 Sur. Se reduce. Ahora, el gobierno presentó un veto para acomodar, para ajustar, porque habían algunas cosas que ajustar de ese proyecto, y ¿qué hubo ocurrido? Bueno, hubo 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones. Y entre los votos en contra y las abstenciones, hay votos de parlamentarios de la coalición gubernamental, en contra, por ejemplo, Emilio Anullado de Partido Socialista, Erick Añanco de Revolución Democrática, Lorena Pizarro, del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, también del Partido Comunista, Ana Gasmuri, elegida también en la lista del Partido Comunista, Feli González, ya. Mónica Arce, independiente, también. Feli González, también independiente, de Ecologista Verde, si no me equivoco. Y además están las... Las abstenciones. Las abstenciones, ¿no es cierto? Y ahí están Natalia Castillo, Viviana Delgado, Lorena Fríez, Andrés Sí, Jordano, Marta González. Sí, Jordano, también del Frente Amplio. Luis Maya, del Partido Liberal, Elia Molina, del PPD y Consuelo Veloso de Revolución Democrática. Ahora, eso también habla de una complejidad mayor de la política que viene de hace un tiempo que tiene que ver con la atomización de los bloques. Antiguamente, antiguamente, hace unos años atrás, era mucho más fácil lograr el ordenamiento de las distintas coaliciones, oposición, gobierno, en torno a proyectos emblemáticos como este, un proyecto emblemático. Sí. Hoy día es más difícil, ¿por qué? Porque la política se ha atomizado, eso es evidente, y por lo tanto, se requiere, para aglutinar los bloques, en este caso, al oficialismo, se requiere un trabajo político fino. Algunos dicen, no, porque nosotros estamos en contra de la cocina. Es decir, la cocina es simplemente dialogar, conversar, para generar puntos de encuentro, acuerdos para sumar votos. Eso, hoy día, es más difícil. No estoy diciendo que antes era automático, no, no, pero hoy día es más difícil por esta atomización. Y eso, y aquí volvemos a una figura central de la actual administración, que es el ministro George Jackson. Que el ministro secretario general de la presidencia. Y que, por lo tanto, está encargado de justamente lograr estos acuerdos a nivel parlamentario, a lo menos de sumar y lograr que tú, lo que los parlamentos de tu coalición voten junto al gobierno. A ver si hoy día lo que ocurrió es que esto se perdió porque los parlamentarios de la coalición de gobierno no votaron con el ejecutivo. Ejerce como el secretario del gobierno frente al parlamento para llamar, telefonear, ayudar a los ministros sectoriales. El ministro Jackson tiene muchos méritos, pero también tiene algunos problemas. ¿Cuál ha sido uno en particular? Fíjate, quiero que se cuenta, que durante los cuatro, ¿cuántos estuvo de diputado? Ocho años. Ocho años. Durante los ocho años, el ministro Jackson, que tuvo una actividad muy relevante en el Congreso. Incluso proyectos, lideró bancada, pero fíjate que no fue capaz de establecer relaciones, no de complicidad ni de honestidad, pero de cierto trato de, uno podría decir, de amabilidad o incluso de amistad cívica. ¿Qué se iba a decir? El concepto de amistad cívica de sentarse a conversar con, por ejemplo, un UDI. Con gente, claro. Entonces, hoy día... Perdón, que Silva hacía Camila Vallejo cuando se acuerdan las fotos con Jaime Belolio, que hablaban, diputado UDI, diputado comunista, pero tenían un diálogo. Carol Cariola ha tenido diálogo también con UDI. Eso se le reprocha a George Jackson como diputado. Y esa frialdad, o no sé, o distancia, bueno, podrá ser su particularidad, hoy día está pasando la cuenta. Porque hay muchos parlamentarios que le reprochan el haber tenido una actitud, bueno, fría, distante, pongan, algunos usan calificativos más duros, digamos. Y esa es una traba, ha sido una traba importante para el trabajo del ministro Jackson, más allá de las diferencias políticas que están, que están de fondo, pero... Entonces, lo de hoy día es claramente una derrota muy, claro, muy dura para el gobierno, porque lo va a obligar a qué? Va a tener que seguir insistiendo con los estados de excepción, ¿no? Es que hoy día no les queda... A ver, está el argumento de que los estados de excepción ayudaron, sí. Sí. Entonces es difícil poder que el gobierno diga... Renuncia a ello. Renunciamos y si los números se le disparan de ataques incendiarios o vuelven a la ruta cinco sur, los ataques incendiarios, ¿cuál va a ser la respuesta? Pero Néstor, los parlamentarios que hoy día votaron en contra se obtuvieron. ¿Van a votar a favor de la extensión del estado de excepción? Bueno, ahí está la muñeca política. Difícil, ¿no? Y es salvo que a algunos de ellos les guste más el estado de excepción constitucional de emergencia. Claro, que lo que pasa es que los estados de excepción se han ido aprobando con votos de la oposición. Y la oposición lo que está pidiendo ahora es, ya, pero que no sea acotado el estado de excepción. Entonces, ¿por qué? Está el gallito, digamos, de lo que hay con el estado de excepción. ¿Por qué lado tendrá que ceder el gobierno? ¿Tendrá que cederle a la oposición para seguir manteniendo sus votos? ¿O ceder, no sé cómo, en qué área, para tener todos los votos de gobierno? Que de todas maneras igual no sé si la alcanzaría, en el Senado no, por lo menos. Ahora, es bien jodido el tema porque sí, insisto, que sí es rechazado el próximo estado de excepción para la macro zona sur. ¿Cómo se le responde a quien el día de mañana le queme en su camión? ¿Cómo se le responde a quien sea víctima de los hechos que ya hemos conocido y que seguimos conociendo en esa zona? Mira, el actual gobierno que lleva poco, ¿ah? Parece que llevará más, pero claro, lleva poco. Pero parece que llevará más. Está, solo cuatro meses y fracción. Claro, pero está, no sé si la palabra cosechando, pero está enfrentándose a una realidad que ellos siempre rechazaron que tenía que ver con el tema de la seguridad pública, el rol de las policías, dejándole de manera increíble ese espacio a iniciativas básicamente de la derecha. Y yo no sé si la palabra es menospreciando, subestimando, digamos, los efectos que la inseguridad tiene en la población. A ver si una demanda básica al Estado es garantíceme un mínimo de seguridad. Durante mucho tiempo eso se vio en muchos sectores del actual oficialismo como un discurso conservador, un discurso que le hacía juego a la derecha. Y hoy día se dan cuenta que si tú gobiernas, esa mínima seguridad tienes que garantizarla, es parte de tu tarea. No es una dádiva hacia la población. La población te lo pide, ¿por qué? Porque particularmente, volvemos a decirlo aquí, son los sectores más vulnerables y vulnerados los que más sufren cuando hay falta de seguridad. Porque no es que le entren a ellos a robar a la casa, no, es que no pueden salir de la casa. Caminar hasta el paradero de la micro se transforma, digamos, en una odisea peligrosa. Y vivir encerrado. Vivir encerrado ante el peligro, digamos, de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con sus hijos. Cuando uno ve tocar la guitarra, claro, uno puede comentar y decir, pero cuando uno tiene la guitarra y hay que poner los dedos y empezar ahí con cuesta, pues si no es fácil. Hay que aprender. Ahora, se puede aprender, ¿ah? Y yo creo que el gobierno sí está aprendiendo en algunas cosas. Nosotros el sábado pasado informábamos sobre algunos conflictos que estaban generando al interior de la moneda, la designación de un hombre cercano, más que al presidente a su jefe de gabinete, que es Andrés Pierotic. ¿Quién es Andrés? Andrés Pierotic, perdón. Andrés. Andrés Pierotic es, o fue designado en su minuto por el presidente Gabriel Boric como el representante de Chile, o sea, el embajador de Chile en China. Cargo, a ver, de las embajadas más relevantes para nuestro país están Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos, claro. Y después probablemente sea la de China, ¿no? Sí. Por sobre la de París. Que tienen un alto perfil. O sobre la de Canadá. Que son dos. O Argentina por la vecindad. Sí, pero China particularmente tiene un alto perfil en algo que tiene que ver básicamente con el mundo de los negocios. Intercambio comercial. Claro, intercambio comercial. Entonces, el asunto con China es que Andrés Pierotic registra, por ejemplo, sociedades con chino. Registra relaciones comerciales con China. O sea, digámoslo, había un evidente conflicto de interés. Pese a que él trabajó bajo la segundo gobierno de Michel Bachelet, efectivamente, como agregado comercial en China. Pero esto estaba generando evidentemente un ruido interno. ¿Y por qué digo que cuando se tiene la guitarra y uno empieza ahí a aprender? Bueno, puede ser que uno no aprenda nunca, pero también puede ser que uno aprenda y saque una canción. Sí, puede ser. Y el gobierno, ¿qué hizo? A raíz de este reportaje que mostramos en videochile.cl. Bueno, hoy, lo dice el diario La Tercera, se ha formalizado que se bajó el nombre de Andrés Pierotic. Es decir, por ahora oficialmente no hay embajador de Chile en China. Y él estaba a punto de asumir porque se supone que el próximo 1 de agosto partía sus funciones, el lunes 1 de agosto partía sus funciones en el gigante asiático. O sea, podríamos decir, el gobierno tuvo que retratarse porque se dio cuenta que estaba que estaba instalando un problema. Que estaba instalando un problema. Está bien. Información independiente. Opinión independiente.